Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir lo que les prometí que es la torta de ross. Es una receta en donde vamos a utilizar la Nutella casera que hicimos en el vídeo previo a este. Entonces espero que les guste mucho, les recuerdo esta receta yo la vi hace poco, la subió Jordi Cruz que es un super chef español, jurado de Masterchef España, la verdad si no ven Masterchef España les recomiendo muchísimo que lo vean, aprende uno muchísimo, empiecen desde la temporada 1, la primera temporada del Masterchef España la encuentran en línea y si nunca lo han visto yo les recomiendo que empiecen desde el 1, desde el programa número 1 o el concurso número 1 porque la verdad aprendes muchísimo, tienen una variedad de ingredientes sorprendente, los chefs son muy exigentes pero a la vez muy respetuosos y dentro de esa exigencia está el hacer que el alumno crezca, que la verdad eso se me hace muy lindo y en especial Jordi Cruz es un chef muy exigente, muy perfeccionista y aparte de que es guapísimo, la verdad es un gusto verlo cocinar, es un gusto ver cómo la gente se va superando y van aprendiendo y la verdad creo que tienen unos grandes maestros, también está Samantha Vallejo Najera y Pepe Rodríguez, que Pepe Rodríguez es un amor, es un chef que es puro corazón, de verdad vean el programa les va a encantar. Bueno y ahora con la pandemia Jordi Cruz está compartiendo muchas recetas en instagram y esta receta es una de ellas, la verdad yo es mucho atrevimiento hacerla después de que la hizo él pero bueno la comparto porque cuando yo la hice subí las fotos a instagram y subí varias cosas y muchas personas les dije dónde la podían encontrar y los dirigía al sitio de Jordi y todo pero aún así me han dicho no es que la queremos ver, que la hagas y como la preparas y bueno entonces por eso ahora se las voy a compartir y la voy a hacer en una forma de corazón porque se acerca San Valentín y dije bueno la voy a hacer en forma de corazón la verdad no sé cómo vaya a quedar pero bueno estoy poniendo todo lo mejor para que quede linda en este molde pero lo pueden hacer en un molde redondo esta torta de ross es un postre italiano de origen italiano y en esta ocasión la vamos a rellenar de la nutella de la nutella que hicimos que Jordi también es el creador de esta nutella yo le cambié algunas cositas y este y él la llamaba Jordi ya de chiste o alguien por ahí la llamó así y entonces ya se le quedó como el nombre de Jordi ya la verdad es una nutella súper rica si no no tienen la receta por aquí les dejo el link del vídeo donde subí yo la receta y bueno les platico un poquito recuerden que la lista completa de ingredientes la pueden encontrar en www.lasoleta.com en la descripción del vídeo ahí les dejo el enlace que los lleva directos a imprimir la receta entonces bueno vamos a utilizar harina harina completamente normal aquí sí les voy a platicar de los ingredientes porque es importante que entiendan la importancia de cada uno de ellos vamos a utilizar harina normal no es panificable es harina completamente normal vamos a estar utilizando tres huevos pero yo les estoy poniendo ahí el gramaje que tienen que ser 180 gramos porque a veces el huevo viene muy pequeño o más grande entonces necesitamos 180 gramos de huevo a temperatura ambiente necesitamos levadura estoy utilizando un sobrecito de 11 gramos tenemos azúcar tenemos leche que tiene que estar tibia a 37 grados aproximadamente si no tienen termómetro que ustedes metan el dedo y no se quemen pero que esté caliente voy a necesitar también mantequilla a temperatura ambiente y algo que tiene delicioso esta masa que vamos a hacer para preparar nuestra torta de ross es que está saborizada si le vamos a poner vamos a hacer una infusión con miel vamos a estar utilizando también algún licor pueden utilizar amaretto pueden utilizar algún licor de naranja también yo estoy utilizando aquí fray angélico que es un licor de avellanas sí pero pueden utilizar el licor que quieren este es un licor italiano y vamos a utilizar ralladura de mandarina de una mandarina también la ralladura si no encuentran mandarina pueden utilizar de naranja también y está súper bien y vamos a utilizar sal si este proceso de esta masa es una masa tipo brioche la masa tipo brioche se empieza a amasar y al final se agrega la mantequilla y es bastante cantidad de mantequilla y esta masa en particular la vamos a trabajar muy diferente a todas las recetas que han visto en el canal en el canal por lo general hacemos una esponja y luego le agregamos al resto los ingredientes aquí es totalmente diferente el proceso y el procedimiento lo vamos a hacer en batidora con el gancho si no tienen batidora lo pueden hacer perfectamente a mano y el reposo que va a llevar la masa es va a ser toda la noche la vamos a reposar en refrigeración sí porque necesitemos necesitamos que todos los sabores que estamos metiendo de la mandarina de licor todos esos sabores se penetren muy bien en la masa y una que sea una fermentación lenta si ustedes no tienen tiempo y la quieren hacer un poquito más rápida lo que pueden hacer es que la masa normal la ponen en un bowl y la ponen a fermentar durante una hora hora y media que doble su volumen y continúan con todo el proceso entonces ya vamos a empezar con la receta espero que la disfruten muchísimo y que quede linda en ese molde porque puede ser una excelente opción para ahora san valentín y si no también puede ser en un molde redondo o en el que ustedes quieran vamos a empezar ya con la receta en un sartén vamos a verter la miel vamos a verter también la ralladura de una mandarina y por último nuestro licor y vamos a dejar que todo se incorpore muy bien super bien incorporado sobre todo que la miel se disuelva y una vez que ya esté todo disuelto lo vamos a tapar y vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar ahí infusionando por 10 minutos bueno para iniciar vamos a estar utilizando nuestro gancho de la batidora recuerden que el gancho nos sirve cuando queremos trabajar masas entonces vamos a empezar utilizando nuestro gancho voy a verter aquí mi harina voy a verter también el azúcar la levadura y por último voy a verter la leche que recuerden que la leche la tengo a 37 grados y si no tienen termómetro a que esté tibia y voy a comenzar a comenzar a batir todo voy a bajar un poquito de los lados y voy a agregar los huevos que también los tengo a temperatura y este ambiente es súper importante porque si los ponemos fríos van a enfriar ahorita nuestra leche que estaba calientita y en este punto cuando vemos que ya se ha formado una masa aún se ven un poco de parte seca sobre todo acá al fondo pero ya casi está toda unidad de la leche que está nada más mezclamos así un poquito para ayudar a la batidora y voy a continuar batiendo a que se acabe de incorporar eso que estaba seco en el fondo en este punto cuando vemos que ya casi está todo incorporado vamos a ir agregando la mantequilla poco a poco y en cuanto esté incorporada subimos un poquito más la velocidad a que se acabe de integrar todo y vamos a batir el suficientemente tiempo hasta que la masa esté elástica si es bien importante que no descuiden su batidora porque la batidora como la masa está pesada la batidora se empieza a mover y se puede caer entonces hay que estar muy pendiente de ella y en el punto donde ya estamos a la mitad y que todavía le falta un poquito aquí es cuando voy a agregar lo que le va a dar sabor a mi masa que era la mezcla que si se acuerdan puse a infusionar para darles sabor a nuestra masa entonces ya los voy a integrar en este punto nuestra masa está súper pegajosa si se pueden dar cuenta se pega totalmente en todos los lados del bowl vamos a amasar hasta que se despegue por completo si se fijan ya toda la masa se separó del bowl si y en este punto es cuando vamos a agregar la sal y vamos a mezclar unos segunditos más a que se incorpore perfecto entonces vamos a preparar un bowl con un poquito de aceite en aerosol para protegerlo y que no se nos vaya a pegar nuestra masa si se fijan es una masa muy húmeda a diferencia de otras que hemos hecho súper súper suave si la pueden ver súper suave y súper húmeda entonces este es el punto en el que les tiene que quedar su masa la verdad es que la batidora ayuda muchísimo pero también sepan que si no tienen batidora con gancho lo pueden hacer perfectamente a mano y entonces ya la boleas adentro y la voy a poner así en este bowl y la voy a tapar con un este plástico voy a estirar muy bien y así como está me la voy a llevar al refrigerador y la voy a dejar por toda la noche mañana por la mañana vamos a continuar con esta receta que seguro les va a encantar vámonos al refrigerador pasó nuestra masa toda la noche en el refrigerador como les comenté que iba a ser un leudado muy lento en el frío y para las que no quieran esperar tanto tiempo lo pueden leudar de la manera tradicional también dejándolo en un lugar tibio por una hora hora y media a que doble su volumen si en este caso yo lo prefiero así para como les comenté para que se impregnen todos los sabores que le dimos a la masa entonces ya voy a verter sobre un papel de estos de horno sobre éste voy a trabajar mi masa y la voy a verter aquí con mucho cuidado está bastante fría voy a presionar un poquito y lo que voy a hacer es que la voy a trabajar sobre este papel porque como la voy a extender muy delgadita luego le vamos a poner el relleno que es la nutella y después la vamos a enrollar pero el rollito va a quedar un poco este suavecito maleable entonces es mucho más fácil moverlo en un papel de horno que manejarlo así solo porque una vez que esté listo nuestro rollo lo vamos a refrigerar para que se fije un poquito y poder hacer los cortes y que queden perfectos entonces voy a empezar a extender a formar un rectángulo entonces una vez que ya tenemos nuestro rectángulo yo aquí nada voy a hacer un cortecito sencillo para emparejar un poquito esta parte quitar estos sobrantes y yo creo que sería lo único lo demás lo veo bien y voy a empezar a agregar aquí mi nutella la voy a agregar y la voy a esparcir muy bien por toda mi masa la verdad ahorita que estaba extiendiendo la masa el aroma que se percibe a la mandarina y al licor que le pusimos es delicioso la masa va a tener muchísimo sabor y de lo que se trata aquí también es de hacer una capita delgadita con la nutella que no quede gruesa perfecto entonces una vez que ya tenemos nuestra nutella pareja y delgadita vamos a empezar a enrollar nuestra masa super importante que lo hagan y lo vayan apretando que vaya quedando el rollito super apretado y en esta parte doblamos hacia acá y presionamos y compactamos con nuestras manos o con ayuda del papel también así y vamos a enrollar por eso les decía que era muy importante trabajar sobre el papel vamos a enrollar así y así lo vamos a llevar al refri día aproximadamente por una media hora que va a pasar en esa media hora que se va a compactar y lo vamos a cortar muy bien y van a quedar las los círculos y los espirales de nutella muy bien marcados porque si cortamos ahorita que la masa ya se calentó un poquito porque la trabajamos se nos va a apachurrar los circulitos entonces vamos a refrigeración por media hora y continuamos con el proceso ya pasó media hora de tener nuestro rollo en el refrigerador entonces ya es momento de cortarlo miren normalmente la torta de rollo se hace en un molde redondo yo normalmente la hago en uno de estos que es un poquito más grande es como de unos 24 centímetros sí pero en esta ocasión como la voy a hacer para san valentín la voy a hacer en este molde de corazón inclusive creo que me va a sobrar un poco de masa no la voy a poder acomodar todo aquí pero la acomodar en otros moldes o a ver qué hago con ella pero normalmente es en algo redondo y desmontable de preferencia si no tienen desmontable lo que pueden hacer es proteger muy bien su molde de los lados y de la parte de abajo para que no batallen por aquí les dejo el enlace a un vídeo donde les explico cómo proteger sus moldes para que nada se pegue entonces vamos a desenrollar nuestra masa y vamos a empezar a cortar aproximadamente nuestro molde mide cuatro dedos yo los voy a cortar de unos tres dedos porque como todavía van a subir no los quiero muy altos entonces aproximadamente voy a cortar de unos tres dedos y no es que un poquito menos así mis rollos sí y de preferencia utilicen un cuchillo que sea grueso entonces una vez ya cortados voy a empezar a acomodarlos primero los voy a acomodar a todo alrededor de mi molde y no los voy a pegar mucho porque una vez que estén acomodados los voy a dejar otra vez leudar entonces van a esponjar un poquito si yo los dejo ya muy pegados no van a tener para dónde crecer entonces es importante que dejemos un espacio entre ellos entonces miren así queda ya mi molde si se fijan tengo espacios pero eso es necesario para darle oportunidad a que crezca y estos voy a ver en qué moldecito los voy a acomodar y a ver qué tal salen ya les platicaré pero ahorita por lo pronto voy a tapar este con un plástico o con un trapito lo que lo que tengan y lo vamos a llevar a doblar su tamaño aproximadamente media hora 40 minutos entonces nos vemos en un ratito más pasada la media hora ya si se fijan ya crecieron un poquito más ya casi abarcan todos los espacios y en este momento ya lo vamos a llevar al horno el horno yo lo tenía precalentado en 200 grados y una vez ya que ahorita los voy a meter ya le voy a bajar a 180 y van a durar 25 minutos en el horno entonces vámonos ya al horno para que esté listo nuestra torta de ross ya salió nuestra torta de ross del horno si ustedes se fijan este adquiere diferentes alturas porque a veces la parte del centro del rollito sale hacia arriba esto es algo que es inesperado la verdad nunca sabemos cómo se va a comportar el pan dentro del horno pero es algo que a mí a mi gusto a la vista es muy agradable porque le da formas muy diferentes y muy variadas si conservó la forma del corazón ahorita lo que debemos de hacer es dejarlo enfriar por completo para desmoldarlo y decorarlo entonces vamos a esperar unos cuantos minutitos aproximadamente una media hora es el tiempo que necesitamos para poder desmoldar y una vez que ya está nuestra torta fría en ese momento la vamos a poner nada más la vamos a decorar de una manera súper sencilla le vamos a poner un poquito de azúcar gas por la parte de arriba y lo único que le vamos a hacer azúcar gas por la parte de arriba y le vamos a poner un listón de color rojo le doy un poquito vuelta para poder hacer el mollo de este lado y así quedaremos nuestra torta de ross en forma de corazón de San Marín y miren nada más que belleza y no se imaginan el aroma que les pide delicioso a avellanas, a mandarina, el toque cíclico, la verdad es una delicia no dejen de prepararlo, recuerden que pueden hacerlo de la forma que quieran de corazón en círculo, de la forma que les sea más fácil y para partirlo, a mi me gusta partirlo como rebanada de pastel en triángulo pero también hay personas que agarran uno de los enrolladitos y se lo van comiendo como por cada sección de enrollado entonces la opción que ustedes quieran es válida el chiste está que lo disfruten muchísimo lo pueden hacer para regalar, para compartir en familia cualquier opción es buena siempre cocinar es un regalo y más cuando lo hacemos para los demás entonces no me queda nada más que como siempre invitarlos a cocinar, a disfrutar pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen muchas gracias 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 gracias